Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, acá estamos, comenzando, arrancando como todos los lunes, los miércoles y los jueves, siempre junto a vos para llevarte información, actualidad, todo lo que ocurre acá en nuestra Salta. Así que bienvenidos de verdad por acompañarnos, gracias en esta hora que tenemos de tele por la pantalla del 2 y Salta Cable Coloren. ¿Cuál es la idea? Compartir lo que vos nos contás a través del WhatsApp, que ya te lo vamos a contar, qué número es, las redes sociales y también otras informaciones que son importantes para que vos estés al tanto de lo que pasa en nuestra provincia. Hoy sin duda es un día importante para Salta porque han venido funcionarios de Nación, ya vamos a hacer un repaso de eso, han traído obras, se han firmado ya los convenios, cosa que empieza a hacerse realidad esta mejora que se ha prometido hace años y que nadie lo cumplía. Bueno, en campaña el presidente Macri había prometido también esto y muchos decían, no, debe ser promesas como de las tantas que existen. Bueno, hoy finalmente vinieron dos funcionarios de Nación y rubricaron acá los convenios, así que ahora sí creo que estamos más cerca de que se empiecen a concretar algunas cosas importantes para los municipios. Bueno, ¿cómo andás, Víctor? ¿Cómo te va, Bel? Buenas noches. ¿Bien? ¿Ya mejor? Porque dos días estuvimos sin Víctor, estaba engripado, ¿eh? Se te ve bien, ¿eh? Sí, ya estoy mejorando. Un poquito disfónico nada más, pero bien. Sí, un poco apenas, pero sí, mejorando y gracias también a todo lo que es... Bueno, te agarró lo que a todos los salteños le agarraron, ¿no? Todos fuimos cayendo en algún momento. Sí, sí, por ahí ambientes más propicios, ¿no? Para el contagio y también un poco por lo que uno hace, habla todo el tiempo, eso, las vías respiratorias también sufren. Bueno, ya estamos igual en el último tramo del frío, calculo yo, estamos en medio de julio, quizás hasta los primeros días de agosto y después ya empieza a mejorar el tiempo. Así que, bueno, un poquito de paciencia, ¿eh, señores? Estamos en vacaciones, seguramente estás con tus chicos, contanos, ¿eh? ¿Cómo la estás pasando en estos días? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están comiendo ahora? ¿Están merendando? ¿Preparando la cena? Dale, contanos a nosotros nuestro número que tenemos y también las redes sociales, ¿eh? En Twitter nos seguís en arroba DNI Salta y en Facebook poné me gusta en DNI Salta. Tenés el número para estar en contacto permanente todo el día, 155-799-508, 155-799-508. Ese es el número para que nos mandes tu foto, tu video, todo, ¿eh? Bien, vamos a ver un video cortito que tiene que ver con un famoso, Pachu Peña, ¿eh? Para comenzar de otra forma, después ya nos metemos en los temas un poco más serios. Ya va a venir también a Cenato, que es del área metropolitana, porque la tarifa social en tiempos de... Para, este, antes del video, del video termino de contarles que ya va a estar a Cenato, para que vos empieces a mandar tu mensajito. Vamos a hablar de la tarifa social. ¿Está caro el gas? ¿Está caro la luz? ¿Qué podés hacer como para paliar ese tema, no? Así que ya mismo manda tu mensajito, tu opinión. Hay una posibilidad que te dé el gobierno de pagarte la factura. Así que es importante esto. No total, o hay un porcentaje que sí, que lo consideran indigente y te pagan toda la factura del gas o de la luz, por ejemplo. Pero, de no ser así, hay un porcentaje que por lo menos te cubre, y eso nos va a explicar enseguida el funcionario de la provincia, que ya va a estar en un ratito. Mirá, te decía un famoso, este señor se hizo famoso por salir del programa de Tinelli hace años, Pachu Peña, así se llama. Hay un carnicero, un comerciante que lo acusa de haberle robado, ¿eh? Vemos el video, a ver, mirá. Mientras lo vamos contando, ¿no? Ahí está él, se lo ve claramente, ¿no? Sí, sí, es Pachu Peña. Eso que aparece con el círculo, ¿qué es? ¿Plata o es...? Según lo que dice la noticia, es plata. Acá, uno mirando el video, no llega a distinguir si efectivamente es así, pero la noticia redacta que es plata. Así que, bueno, vamos a hacer de cuenta que es plata, ¿eh? Él lo mira, ¿no? Ahí está mirando, mirá. A ver, el carnicero lo acusó a él que él se afanó esa plata. Ahora, ¿qué dice él? Mirá cómo, mirá. Ahí ya vio. Según él, vio su explicación, esta plata la habría dejado su mujer, su esposa. Ah. Que, bueno, calculo que sale en el video la mujer o no. Ahí está. Entonces, dice que fue una confusión. Ahí está, mirá, señala la plata. Y habla con alguien, ¿no? Claro. Como que pregunta. Que da la impresión que habla, sí. Pero al comienzo del video se ve que esa plata alguien la pone, que la pone el carnicero. No, no, el video arranca desde ahí, ¿no? Porque ya aparece la plata ahí cuando... Claro, y no aparece la mujer tampoco, pero él habla con alguien hacia el costado. Pero calculo que, este... ahí está. Ah, y esa sería la mujer de él. Sí, pero no aparece la esposa de él, ¿no? No, no aparece. No la conozco, pero no sé si es la mujer, ¿no? Esto está en todos lados, obviamente. Yo no creo de verdad que un famoso, un fajita chiquita, ¿no? Claro. Sea un baes do, digamos, me muero. Ya si Pachu también te roba, te roban las monjas, te roban ellos. Ya estamos... Encima Pachu que hace humor, imagínate. Claro, estamos fritos. ¿Qué nos queda, no? ¿En qué vamos a creer? Así que, bueno, yo no creo, la verdad. Se puede haber generado una confusión. Puede ser. Pero tal video genera ruido y, bueno, ahí estamos, ¿eh? Vos sacás tu propia conclusión, si querés. Por ahí te pasa, ¿no? Sí. Cuando estás en esas dudas y a veces, por confusión, haces algo o dejas ver algo que no sos, digamos, pero, bueno, se termina dando y por ahí las lecturas de la gente te pueden perjudicar, ¿no? Además, estar tan expuestos, ¿no? Imagínate, te capta una cámara de un local, aparece en todos los medios. Sí. Y tenés que salir a responder. Y sí, no te queda otra, ¿eh? Decía yo en la introducción que vinieron dos funcionarios importantes de Nación. Uno es Marcos Peña, que lo estás viendo allí, abrazado al gobernador Tubey. Él es el ministro más importante que tiene el presidente Macri. Es el jefe de gabinete de Nación, que fue recibido ahí por el gobernador, en su oficina privada del Gran Burr, y también después dieron una conferencia para contar estos anuncios. Y quien está en la parte derecha de tu pantalla es Cano, José Cano, que es el titular del Plan Belgrano. ¿Qué vinieron a hacer este, Víctor? Vinieron a firmar tres convenios que tienen que ver con el desarrollo y con la, digamos, un servicio que hace falta, y que hacía mucha falta desde hace mucho tiempo en el norte de nuestra provincia. Hablamos de agua potable y red de cloacas. Ese es uno de los tres convenios que se han firmado hoy en la localidad de Dragones con el gobernador Urtubey, y bien lo decías, el titular del Plan Belgrano, José Cano, y el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña. En este caso, se presentaron detalles sobre las obras que van a ser para pobladores de pequeñas localidades de San Martín y Rivadavia. ¿Qué dijo Urtubey con respecto a este tema? Dijo que de todos los lugares del país, de las 200, perdón, 100 localidades más vulnerables, que 17 sean de Salta, significa un claro ejemplo de lo postergada que está nuestra provincia. Dijo que somos el doble de pobres del promedio que hay en Argentina, y dijo también que estas obras son un esfuerzo del trabajo entre nación y provincia, un trabajo conjunto donde se busca garantizar políticas públicas, y en este caso, darle a la gente de esos lugares, San Martín, Rivadavia, un montón de localidades, agua potable y cloacas, lo cual es fundamental. 344 millones de pesos es lo que se prevé en inversión de estos tres convenios que se van a ir desarrollando, las obras me refiero, en estos próximos 12 meses. Mirá, el intendente Leavi nos cuenta que, por ejemplo, Tartagal, él es del municipio de San Martín, dos misiones se benefician, Yacuy y Misión Chorote. Así que, una de estas comunidades, en algún momento, nosotros la habíamos podido visitar, por eso es que se acordaba, nosotros habíamos mostrado acá imágenes, y es tristísimo en la forma en que viven, caminos que te hacen inaccesible la vida a cualquier cosa, ni siquiera pueden acceder al documento, imagínate, a un plan social, ni nada, pues están aislados, y no tienen ruta, no tienen camino, no tienen forma, así que calculo que estas cosas van a llegar muy bien para toda esa gente postergada por años. Así es, una pobreza estructural de la que siempre se habla, cuando se hablan de los lugares más vulnerables. Porque a veces uno habla de salud, y viste que vos decís, salud es tener la inyección, el centro de salud abierto, eso no es solamente eso, un montón de cosas que tienen que ver con cloacas, con agua potable, como corresponde, porque si no tomás agua en condiciones, te morís, digamos, si no tenés cloaca también, contraés enfermedades, y te terminas muriendo. La desnutrición muchas veces se genera por eso, no solamente porque no tenés para comer un pedazo de pan, sino por problemas estructurales. Son servicios básicos, y también es una manera de incluir a los argentinos que están hasta ahora, y bajo estas incustancias, podemos decir que están borrados del mapa, están ignorados, están afuera quizás, de lo que para nosotros es algo muy cotidiano, que es, por ejemplo, el agua potable. Pero en este caso, es interesante estos convenios, y bueno, esperemos que se vayan desarrollando, y vengan muchos más, muchas más obras, porque hace falta en nuestro país, y nuestra provincia sobre todo. Sí, y también está por estas horas, la funcionaria de Tierra y Hábitat de la Nación, recorriendo barrios. Nosotros el lunes, cuando estábamos acá, habíamos hablado del tema del desalojo, del asentamiento que se había generado allí, en la Merced, 50 familias, y bueno, ella tomó contacto, inclusive, me comentaron después, con esta problemática, lo confirmó el propio titular de Tierra y Hábitat de la provincia, que es Ángel Sarmiento. Así que, esa es la idea, ¿no? Y Floresta, por ejemplo, que tantos años, 45 años tiene el barrio, si no me equivoco, nunca tuvo nada. Hoy, por fin, llegaron buenas noticias para el barrio Floresta, y si vivís ahí, debes estar, chocho, ya lo debes saber, seguramente, ya recorrió la bolilla en las calles de Floresta, porque van a invertir ciento y pico de millones de pesos, o sea, muchísima plata. Así que ahora, Floresta, por suerte, va a crecer, así que buenísimo, un barrio que tiene muchísimas familias. Vamos a invitarte a la fiesta norteña, pero antes te hago un adelanto de lo que recién tocábamos en la radio, un tema que creo que quizás es para tenerlo en cuenta, no es menor, por ahí quizás hay muchos problemas, es cierto, pero este es un tema que nos incluye como sociedad, y tiene que ver con la discriminación, con las leyes, inclusive, que a veces no se cumplen. Hablábamos con esta chica, es una chica trans, Victoria Liendro, ella quiere jugar al deporte que le gusta, que es el hockey, y no la permiten federarse. ¿Por qué? Porque tiene, bueno, porque es trans simplemente, y a pesar de que hay una ley que nos da la identidad de género, igual a la de género, sin embargo, en este caso les impiden. En San Luis, en la provincia de San Luis, hay dos casos que hemos logrado detectar, también de chicas que están ya en lo legal, han recurrido a la justicia con amparos, etc. Victoria Liendro también piensa hacerlo en los próximos días, buscar abogados, y después de eso también hemos buscado a la legisladora, autora de esta ley, para ver qué nos decía, y también a la presidenta de la Confederación de Hockey de la Argentina. Así que ya te contamos, vamos a hacer un repaso, pero es interesante, porque si vos sos trans, seguramente te sentís discriminado, a veces cuando querés jugar al fútbol, en un equipo de mujeres, fútbol femenino, recta de moda, y quizá no te dejan, o hockey, o cualquier disciplina, a pesar de que tengamos una ley, así que ya lo charlamos. Ahora te invitamos a la fiesta norteña. 1, 2, 3, 1 Preparate para vivir la gran fiesta norteña. Sábado 23 de julio, desde las 21 horas, actuarán Duocopla Naku, Oscar Belondi y La Repandilla, Canto 4, Coroico, Cayetanos, Cabales, César y su grupo Felicidad, DJ Carlinhos, No se suspende, por mal clima, predio cerrado y techado, Centro Policial Sargento Suárez, y Tuzaingó 751. Entradas anticipadas en Centro Policial, Musimundo y Credimás. Tenés que comprar entonces ahí las entradas, donde escuchabas, en uno de los locales de Credimás, los que están en el centro, para poder estar en esta fiesta norteña, con muchísimos artistas espectaculares. No te quedes afuera, por cierto. Son las 8 de la noche, 25 minutos. Bueno, Víctor, ¿qué tenemos? A ver. Hace poco tiempo, estuvimos aquí en el programa, teníamos invitada al club de pitbulleros. ¿Te acordás cuando hablábamos de los perros peligrosos? Estas razas que eran naturalmente agresivas, y en este caso, hoy tenemos que dar noticias a nivel nacional también, que tienen que ver con esto, ¿no? En un caso, en Entre Ríos, una mujer, una señora de 70 años, que fue atacada por sus propios perros, dos perros de raza Rottweiler. ¿La mataron? La atacaron, la mordieron, la mataron, y lamentablemente, esta mujer fue encontrada, de esta manera muy herida, ¿no? Con la parte facial desgarrada, los músculos también desgarrados, y por otra parte, también un caso, que pasó en La Rioja, donde un perro, de raza Pitbull, se comió a otro perro, un caniche toy. Así es, se lo comió, un perro de una vecina, agarró al otro perro. Un serenjante monstruo, de este tamaño, gigante, imagínate, ese es el caniche. Ese es el caniche toy, imagínense ustedes, la desproporción en fuerza, en tamaño. No hay chance. Y a raíz de esto, ¿qué pasó? La dueña del caniche toy, tuvo una reacción, que no sé, no vamos a decir, si es buena o mala, pero es entendible. Lo digamos, yo creo que sí. ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos si un perro así viene y te mata a tu perro, tu mascota? Y probablemente lo mate al perro, se me ocurre, ¿no? Entonces, ¿esta mujer qué hizo? Cualquiera. Sí, yo creo que en este caso sí, ¿no? Es lógico, agarró un hacha, un hacha, y le pegó un hachazo al perro Pitbull en el cuello. Ajá. La mató, obviamente, esta, la perra, era una perra, una perra Pitbull, la mató. Es casi la ley de Talión esa, ¿no? Claro, porque también tiene que ver la crisis de nervios, porque vos te imaginás, te matan a una mascota, vos, por ahí, si es un accidente, podés entender, pero esto, ¿no? Un perro así, violento, se lo come a tu mascota, ¿vos qué haces? Un ataque de locura, quizás. De ira, de locura, de desesperación, terminás actuando de esa forma, ¿no? Sí, esta mujer fue denunciada por la dueña del Pitbull, que cuando llegó a su casa vio al perro con el hachazo en el cuello muerto, la denunció, pero la mujer, la propietaria del caniche, dijo, sí, se comió a mi perra y yo hice eso porque reaccioné. Reaccionó así, Hay una ley, inclusive, ¿no? Esta mujer puede tener problemas, va, no sé, pero el perro también había matado a su mascota, o sea, no sé cómo judicialmente esto, porque son animales, viste, que nadie da bolilla, pero es real, esto pasó en la Argentina y esto lo vamos a llevar un poquito más allá, nos vamos a Estados Unidos, Nueva York, pasó hace menos de un mes, mirá esta imagen, ¿no? Grabada desde un edificio, dos Pitbull, la raza de la cual estamos hablando, no lo sueltan a este hombre que lo tienen tirado en el piso, en la calle, ¿sí? tiene posibilidades de escapar, está atrapado por estos dos, estas dos bestias, estos dos perros, con toda la furia, ¿eh? Son dos perros carnecidos por matarlo, directamente, comerlo. Pero piedad de la mujer, mirá la cantidad de vecinos que salen, Sí. Y no lo pueden separar. Es un caso llamativo, Abel, porque... ¿Qué tiene? Una manguera, ¿no? Está tirando agua, mirá toda una manguera. Sí, le tiran agua. Esa no es la forma igual de separar, ¿no? No es la forma correcta. Y además, los perros muerden a otra gente también, no solamente al que estaban atacando, sino a los otros vecinos. Lo que pasó en este caso fue particular, porque dice, denuncian, de que la propietaria de estos dos perros... Mirá, les dese agarrar a otras personas. Por eso... Los que fueron a ayudar, también terminan lesionados. Sí. Qué increíble, ¿no? Esto es real, esto no es ficción, esto pasa. Estos perros son peligrosísimos. No hay que tener estos perros, directamente. Te decía que la propietaria de estos perros fue denunciada, acusada por este hombre, porque según dicen testigos, hubo un altercado entre ellos dos y la mujer le tiró a los perros para que lo atacaran al hombre de esa manera. Dicen que eso es lo que pasó, por lo tanto, después la mujer fue denunciada porque usó a los perros como un instrumento para dañar, y quizás de muerte, a este hombre que yace ahora en un charco de sangre, como se ve en la imagen. Y también, mirá, esto nos mandaban a nosotros acá, en Salta, hace unos días atrás, cuando trajimos acá, ¿te acordás unos perros? Sí. El club de piduleros, al WhatsApp de DNI, mandaron este video casero. Esto pasa acá, Villa Asunción, zona oeste de la ciudad de Salta. Enfrentamiento entre perros. Mirá, cómo está, ¿no? O sea, la peligrosidad es lo que queremos marcar. Volvamos a ponerlo, por favor, Joaquín. Ahí está, mirá. Video enviado a nuestro WhatsApp, de lo que estamos hablando precisamente. Se llegó a ver ahí cómo lo tenía agarrado del cuello, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la cantidad de perros callejeros que tenemos en la ciudad, que mucho todavía no se hizo, con también dueños de perros que no tienen un gran cuidado. Entonces, los perros terminan saliendo y están más en la calle que en las casas, como debiera ser, ¿no? Y termina pasando esto, y esto sin duda es un peligro para el peatón, el que va por el lugar, ¿no? Pero gracias por mandarnos estas imágenes. Vos también podés sumarte siempre a nuestro WhatsApp, que es el 155-799-508. Ahora cambiamos de tema. Estamos aquí por la pantalla del 2 hasta las 9 de la noche. Gracias por quedarte en tiempo de vacaciones con nosotros. Los saludo a Matías Asenato, titular de la Autoridad Metropolitana. Siempre me confundo. ¿Son parecidas? ¿Cómo no? Bueno, además... Los titulares no, pero sí. Está instalado hace mucho tiempo el tema del área metropolitana. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, yo decía recién en la presentación, en tiempos difíciles, este tipo de tarifa social, como se llama, de programas, son bienvenidos, ¿no? Porque la gente la está pasando mal y que el gobierno piense en esos bolsillos, está bueno, digamos, la idea es difundir un poco cómo pueden mejorarle la economía a cada hogar salteño. Por eso es que necesitamos de vos tu consulta, cualquier duda. Vamos a hablar de tarifa social que tiene que ver con la luz principalmente, ¿no? Porque esto comenzó con la luz, pero ahora se va a extender al gas. Sí, en realidad es una política que viene desde el gobierno anterior, que continúa el gobierno de Mauricio Macri, y que se le ha dado mucha difusión al tema de la tarifa social para la luz. Posteriormente surgió también para que puedan acceder los vecinos de todo el país, en realidad, porque esto es para toda la Argentina, a lo que es la tarifa social del gas también. Es un descuento que si uno además consume menos, tiene beneficios que pueden ser hasta del total de la boleta, es decir, un subsidio total. Pero para nosotros, más que un subsidio... ¿En qué porcentaje es el descuento? Depende del... ¿O cuántos rangos tenemos? No, depende del consumo que vaya haciendo cada uno. Si bien hay una política nacional que lo que propone es el ahorro, es tratar de consumir lo menos posible, también es mayor el ahorro, es mayor el descuento o el subsidio que se hace a aquellas familias que tienen menor cantidad de consumo de energía, en este caso, lo mismo sucede con el gas. Pero lo que te quería decir es, más allá del término subsidio, para nosotros, y por eso lo hemos tomado así desde el gobierno de la provincia, porque es el lineamiento que nos va a hacer el gobernador, es la posibilidad de que muchas familias puedan seguir teniendo luz y gas gracias a lo que es esta tarifa social. Es como garantizarle el servicio, digamos. Es como garantizar el servicio. Hay algunas cuestiones que a nosotros nos llaman la atención, no pueden acceder a aquellas personas que tengan un automóvil que sea no menor a 30 años. Queda mucha gente afuera de todo eso. Sin embargo, creemos que para los sectores más vulnerables, aquellos que realmente no tienen ningún bien, salvo quizás una casa, puedan acceder a esta tarifa, es algo importante. ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder acceder? El sueldo, por ejemplo, comencemos con el sueldo. Sí, el sueldo tiene que ser de 12 mil pesos aproximadamente, los jubilados también pueden acceder, aquel monotributista, aquel que tiene un subsidio por desempleo, las empleadas de casas particulares también. O sea, si trabajo en cualquier lugar y mi sueldo es menor a 12 mil pesos, tengo posibilidades de acceder a la tarifa. Pueden acceder, hay que presentar ciertos requisitos, firmar una planilla que la consiguen en el Ente Regulador de Servicios Públicos o en GasNor, depende, en realidad, en ambos lugares lo van a poder encontrar, lo van a entregar si es tarifa social de luz en el Ente y si es tarifa social de gas en GasNor o en Energaz y lo que tienen que presentar son ciertas documentaciones, fotocopias de documento de todos los titulares de la familia, de todos los miembros de la familia. ¿Eso también ayuda o es solamente cuestión de papeles? ¿No ayuda que mientras más seamos los que vivimos? Ayuda porque en el formulario hay una parte donde uno puede explicar la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra, eso también es importante. A ver, nosotros en Salta hemos conseguido que se aprueben cerca de 70 mil tarifas sociales en lo que tiene que ver el Ente Regulador de Servicios Públicos. Han quedado afuera cerca de 20 mil presentaciones que se han hecho porque no cumplían con los requisitos cuando se hizo el chequeo o porque no demostraban dentro de lo que era la planilla que había que llenar alguna situación de vulnerabilidad dentro de lo que es este subsidio para las personas que están en esa condición. la gente todavía hoy puede hacerlo digamos. Sí, sí, puede hacerlo esto no tiene plazo de vencimiento eso es lo importante de todas maneras nosotros estamos trabajando desde otros ámbitos también de la provincia con los diputados y con tanto provinciales como nacionales para ver de que se pueda revertir todo esto que se está sufriendo con respecto al aumento del gas particularmente. Aquel que no pagó mucho de gas seguramente va a pagar mucho de luz porque se está dando esa situación lo que sí nosotros advertimos a aquellos que han recibido la boleta de gas que para solicitar la tarifa social no es necesario pagarla tampoco pueden solicitarla tanto a la de luz como de gas si tienen que presentar el comprobante anterior el del mes el del mes pasado este último que ha venido con el aumento que se va a retrotraer aquellos que superen el 400% pero sin embargo es importante que puedan nosotros siempre decimos es mejor presentar la planilla hacer el intento ver si realmente cumplimos con los requisitos para no quedar afuera en caso de que podamos estar dentro de lo que son las personas que pueden acceder a este subsidio. Está muy bien. Ahora esto ¿quién lo paga? ¿el gobierno? El gobierno nacional sí, sí, sí. El gobierno nacional ah, perfecto. En indigencia imagino que debe haber un número ahí que paga cero pesos ¿no? Y bueno ahí es donde tenemos que llegar ahí está la preocupación o la ocupación nuestra en realidad es tratar de llegar a los sectores más vulnerables nosotros no podemos esperar que en realidad que el o hay que cambiar esa lógica ¿no? gobierno a buscar una solución ¿no? Por eso es que salimos a las calles fuimos a los barrios estamos todavía recorriendo algunos lugares del área metropolitana nos juntamos con los senadores con los diputados para que ellos también lleven a sus municipios a sus departamentos los formularios de tarifa social porque hay que ir a llevarle una solución al vecino había 8 mil inscritos en tarifa social hoy estamos cerca arriba de los 70 70 mil es decir hubo un avance importante pero hay muchas personas más que están en situación de vulnerabilidad que están en situación de poder acceder a la tarifa social y que son a donde tenemos que llegar nosotros buenísimo ¿dónde va la gente? me decías en el ente regulador que queda en la Mitre como para explicar a la gente el ente regulador queda al lado del MIT justamente en la Mitre al 1200 si no me equivoco pueden conseguirlo en defensa del consumidor se pueden acercar a la Secretaría del Área Metropolitana Belgrano 1491 también tienen formularios también en Santa Fe 25 donde se encuentra la Secretaría de Participación Ciudadana en el propio Gran Bur hay una página web aquellos que puedan acceder a lo que es esta página es www.tarifasocialsalta.com.ar también pueden descargar el formulario de ahí y pueden encontrar los requisitos y nosotros seguiremos estando ahí en los barrios donde está la necesidad y donde hay que tratar de llegar con esta ayuda Claro, con el tema del gas no todo salta tiene el gas domiciliario ¿cierto? De hecho hay casi un porcentaje que divide la mitad de la población con gas domiciliario y la otra mitad con garrafas ¿no? Sí Bueno, las garrafas ellos siguen digamos contenidos con un precio económico se sigue trabajando en lo que es la garrafa social eso lo está trabajando en este momento la Secretaría de Participación Ciudadana se hacen los recorridos diarios en diferentes lugares de la capital O sea que entonces cuando nos contás vos de la tarifa tendríamos ahora garrafa social precio módico y tarifa social o sea apuntando siempre al beneficio del bolsillo de la familia Sí, el gran problema el gran problema que existe con las garrafas sociales es cuando aparecen los intermediarios el gobierno hace todo lo posible para que esa garrafa llegue a la persona que más necesita pero algunas veces sucede que aparecen intermediarios en el medio que compran esas garrafas y la terminan vendiendo a un precio mayor por eso nosotros tratamos de contar estas cosas para que la ciudadanía nos ayude a controlar esto nos ayude a que realmente llegue aquel que más necesita esa garrafa social ¿pero eso se puede denunciar? ¿eso es ilegal? Sí, obviamente la garrafa social es para ser vendida para el uso domiciliario no para una posterior venta es para la persona que lo va a usar en su casa no para aquel que va a hacer un negocio Entonces se debiera corregir al momento de que uno va a comprar la garrafa el vendedor saber que yo la necesito la garrafa Hay unos trámites previos pero sin embargo siempre suceden pasa en la capital pasaba en el bordo también tenemos que encontrar mucho ese tema esto de la garrafa social es en toda la provincia sin embargo se está trabajando para aumentar los cupos también de lo que es la cantidad de metros cúbicos para las garrafas sociales para poder entregarlo es un trabajo que hace mensualmente esta negociación el ministerio de gobierno y seguimos trabajando obviamente también en lo que es el poder acceder a la tarifa social a ese subsidio que repito un subsidio técnicamente pero en la realidad la posibilidad de que algunas familias puedan seguir teniendo gas o luz en sus casas si totalmente hablaba en la radio con Costiner y definía como una burla todo lo que está pasando con el gobierno nacional los últimos anuncios del gas más que nada del 400% vos desde esta área tan comprometida por mejorar los municipios metropolitanos como lo ves como estamos más que como funcionario como ciudadano este nosotros hemos de golpe caído en esta ortodoxia realmente en cuanto al económico muy pero muy dura la verdad que se viven situaciones muy difíciles uno lo ve diariamente situaciones muy difíciles por las medidas económicas que se han tomado todo muy de golpe habrá podremos discutir si es sinceramiento si es ajuste pongamos el término que quieran si falta gas todo lo demás puede ponerle cada uno el término que quiera ahora la gente está sufriendo del medio la gente la está pasando mal y realmente es muy preocupante y necesitamos tratar de llegar con todas estas acciones que la situación de comedores el otro día el domingo en el programa de tele llevamos tres comedores de barrios muy humildes que nos contaban de pagar 100 pesos hoy les llegó la factura mil pesos y para un comedor es imposible que ni siquiera recibe ayuda de nación actualmente o de la municipalidad solamente banca con ayuda de sponsors de gente de vecinos que colaboran y es impagable y hay chicos en el medio que podrían dejar de comer o volver a buscar leña como era antes en el campo esa es la gran preocupación que tenemos y sobre eso hay que trabajar nosotros dentro del gobierno la decisión que tomó el gobernador y que nosotros acompañamos y nos parece correcta es seguir apoyando en todas aquellas medidas que toma el gobierno nacional porque necesitamos que le vaya bien al gobierno nacional ahora hay cosas que nosotros seguramente le hubiéramos hecho de otra manera era otro nuestro candidato a presidente ahora esperamos que se pueda revertir esta situación hoy le escuchaba al ministro Arangure hablar de que en realidad no se frenaron los aumentos que va a seguir existiendo los aumentos que todavía no llegan a cubrir el costo necesario para por suerte descartó que hasta fin de año no van a haber más aumento en materia energética de todas maneras es ilógico un aumento en 400% no no totalmente vos seguís siendo radical o ya no porque soy el Frente Plural ahora yo soy Raúl Alfonsinista solamente soy presidente del Frente Plural de la capital claro tenemos una formación nosotros somos por ahí no coincidimos en la raíz pero sí en el tallo con muchos de los que estamos dentro del ambiente igual te pregunto porque en Tucumán se reunieron precisamente los legisladores y muchos hombres del radicalismo para evaluar el gobierno nacional las medidas como estaba haciendo y si conviene o no conviene seguir acompañándolo el fin de semana que pasó Sándico que fue un error gravísimo bueno Sáenz por un momento dice que es un error gravísimo por un momento está muy contento Ricardo Alfonsín está criticando la falta de de escuchar al radicalismo que el gobierno no escucha al radicalismo toma decisiones sin escucharlo que no se entiende la lógica de frente esto en un Twitter de Ricardo Alfonsín lo usaron para llegar lo está marcando pero bueno son las decisiones que tomó el partido de manera orgánica y ellos hoy están acompañando este frente que es Cambiemos hoy acá en Salta creo que hubo un almuerzo y también discutían si tenía que haber peronistas o no haber peronistas dentro de un frente cuando en realidad hay que estar preocupándonos por las políticas públicas que están implementando más que por saber de qué color político está integrado cada frente claro vinieron dos funcionarios de Nación te pregunto básicamente a firmar convenios para comunidades para cosas que tienen que ver con la infraestructura de algunos municipios del norte más que nada a los municipios que vos te incluye digamos con tu trabajo ¿ya tienen novedades de Nación algún tipo de ayuda para que mejore? en realidad no hay nada concreto particularmente el plan belgano sigue siendo porque ese plan sería abarcativo para toda la provincia punta a punta me imagino todo el norte todo el norte argentino lo que pasa es que todavía sigue siendo un anuncio no hay nada concreto lo que sí se consiguió en este último tiempo hubo 15 millones de pesos que consigue Gustavo Sáenz para que lleguen a la capital vía provincia bueno el gobernador logró conseguir 10 millones de pesos más y le suma 10 millones de pesos más de parte de la provincia para ser distribuidos entre los 59 municipios la capital va a recibir 15 directamente de Nación para gastos corrientes a eso se le suma lo que ha podido conseguir la provincia de Nación todavía salvo estos fondos para obras concretas en algunos municipios de la provincia el gobierno lo que consiguió son estos créditos que ha logrado a nivel internacional que va a llegar al 20% para ser distribuido entre los municipios que es algo que hay que destacar por primera vez en la historia de la provincia de Salta un gobierno que toma un crédito que lo va a pagar el crédito en este caso el gobierno provincial decide darle la oportunidad porque le parece correcto porque eso es parte del federalismo que pregona el gobernador y que está haciendo realidad que aquellos elegidos por el pueblo diputados senadores concejales e intendentes pueden elegir que obra se hace en cada departamento en cada municipio antes el gobierno tomaba el crédito el gobierno lo pagaba y el gobierno decidía que hacer en cada municipio y esto ha cambiado y me parece una ha cambiado la lógica me parece algo muy importante pero es lo único que está llegando por el momento a los municipios de toda la provincia seguro Matías te agradezco mirá ahí te vamos a poner la página es esta la que la que la gente debe conocer lo que no está actualizado es el cronograma de visita a los barrios pero obviamente está con fecha así que no va a haber problema con eso pero si ahí pueden encontrar todo el resto de la información descargar la planilla cuáles son los requisitos etc buenísimo y eso es rápido el trámite el cruce de datos que hacen las empresas llenan la planilla adjuntan la documentación que se solicita ahí la acercan a algunos de los lugares que hemos dado el ENTE la Secretaría del Área Metropolitana GASNOR y en 30 días tiene que venir directamente en la boleta y al impacto bien buenísimo gracias Matías era Matías Asenato del Área Metropolitana si querés viajar tranquilo cómodo y seguro elegí siempre Ale Hermanos es la mejor forma aquí en la ciudad de Salta o también en el interior Cachis Eclantaz Molinos Coronel Moldes donde vos quieras Ale Hermanos mira Ale Hermanos Confort Comodidad y Servicio Corredor 5 y Viajes Acachi Coronel Moldes y San Antonio de los Cobres gracias por elegirnos Ale Hermanos la marca del transporte bueno esto comienza como vimos en el horario 3.02 de la madrugada llega López muy tranquilo no estaba desesperado ni nervioso ya está dando que hablar desde hace varios días desde ayer hasta hoy a ver el momento donde José López deja los bolsos con dinero en el convento y la monja entra a ese dinero sin preguntarle nada ¿no? un video que está recorriendo diferentes medios de hecho tremendo lo que nos estás contando o sea la monja de acuerdo a estas imágenes sería cómplice y se la ve como que porque ella agarra el bolso claro salvo que no sepa que hay en el bolso claro no se te dejo ropa que se yo capaz que no sabía que estaba guardando capaz ¿no? también es verdad como para no ser mal pensado lo que se ve es que ella ella mete los bolsos pero bueno no se escucha nada obviamente es una cámara de seguridad y después bueno la policía lo arresta al ex secretario de obras públicas ¿y eso qué que tiene en la mano? ¿la gente? ¿qué? ¿un arma? lo que está tirado ahí es una ametralladora claro esa es la ametralladora que tenía él en su poder que le secuestraron mirá un arma han encontrado armas además de toda la plata ¿no? pero no cualquier arma ¿no? es un arma de guerra ya sí, sí, totalmente tremendo o sea increíble ¿no? imágenes elocuentes la verdad muestran cómo nos robaban cómo era el operativo que hacían para esconder la plata y nosotros por años desconocíamos todo esto ¿no? además de un lugar impensado tuvimos que esperar que cambie el gobierno para enterarnos mirá ese momento donde él llega va dejando los bolsos ese es loco y la monja va metiendo todo ese dinero como si nada como si nada ahí cierra la reja las monjitas vestida de monja incluso ¿no? claro sí, sí y ahí claro ahí levanta las manos no sé nada increíble ¿no? la verdad y esto obviamente ahora va a tomar curso judicial una prueba más que se suma pero creo que ya es clarísimo ¿no? ahora el tema está en las monjas ¿no? mucha gente de hecho nosotros somos yo creo mucho soy católico apostólico romántico pero estas cosas con una decepción para la iglesia ¿no? ¿qué dirá el papa ya debe estar al tanto? ¿qué dirán los obispos acá de cada provincia? porque que la corrupción llegue hasta la complicidad de la iglesia porque bueno ellos son miembro parte de la iglesia es como que no cae para nada bien ¿no? habían dicho que era una iglesia por ejemplo algo así como privada como que estaba por fuera de lo que es el catolicismo oficial pero de todas maneras no deja de sorprender ¿no? la religión y en este caso involucrada o por lo menos comprometida con un caso de corrupción alevoso totalmente ¿no? bolsos y bolsos ¿no? si, si, si increíble todo de plata lleno de plata bueno así es como llegaba este hombre que está tremendamente comprometido José López ex funcionario kirchnerista mano derecha de debido este encargado de la obra pública por años y que se lo ha visto inclusive en fotos con Miguel Iza por ejemplo ¿no? viniendo al plano local López en varias fotos se lo ha visto con Miguel Iza el actual vicegobernador intendente por aquellos años claro 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 y cuantas obras públicas que venían de él nació ¿no? porque viste que ¿en qué queda todo eso? ¿no? me imagino que toda esta investigación debe correr también a las provincias ¿no? si, también muchas obras que no han sido terminadas ya escuchamos sabíamos sobre precios pero que no han sido terminadas y bueno un dinero importante nueve millones de dólares entre otras monedas también en poder de este hombre increíble pero bueno esto es lo que nos pasa en esta bendita Argentina y vos lo estás viendo aquí seguramente sorprendida diez minutitos para las nueve de la noche y cambiamos a esta foto seguimos en Salta esta mujer es Victoria Liendo antes se llamaba Ro Liendo y hoy ya con su documento como corresponde de mujer es Victoria Liendo fue funcionaria de la municipalidad de Miguel Iza hasta el año pasado del área de la diversidad hoy solamente es una referente del LGBT y en lo que nos denunció ya hace rato en la radio en FM Capital 97.7 a las 18 cuando estamos allí es que ella quiere jugar al hockey juega al hockey juega pero quiere jugar un poquito más profesional quiere federarse y no la dejan a las personas trans el deporte no nos incluye del todo dijo hay barreras culturales le rechazaron ella ya mandó nota todo hace meses y le siguen rechazando ¿qué hicimos nosotros? tomamos su denuncia al aire y nos dale a ver ponelo al otro plantean ahí está esto rosa la discriminación quiero jugar en la liga de salta y en segunda categoría no habla de juegos olivos nada profesional sino jugar como vos que podés jugar al fútbol este va acá como los muchachos se eviten que es un gran metedor de goles y ¿qué hicimos nosotros? la buscamos a la presidenta recientemente de la confederación de hockey asumida ella lo reemplazó a Aníbal Fernández que por años fue el presidente de hockey en la Argentina Sandra Isola habló con nosotros le planteamos el problema dijo que no hay chance porque y dio una explicación del reglamento deportivo que tiene que ver con que está toda la asociación enganchada o ligada a los parámetros mundiales digamos entonces ante cualquier campeonato importante mundial o chico o lo que sea va a un doping y lo hormonal de las chicas trans le va a saltar claro impide impide que puedan participar de que no es mujer si se quiere sino que una trans sino por una cuestión de hormonas hormonas es un reglamento y algo que ya se se rige por sus propias normas hablamos de la confederación hablamos del reglamento del parlojoso olímpico es un tema complicado dijo Sandra Isola porque nosotros estamos afiliados al comité olímpico internacional exacto o sea que esta ley claro es nacional pero ya en muchas cosas nos deja afuera a nivel mundial claro es como todo la ley tiene sus límites en este caso en nuestro país puede servir para incluirnos más para contemplar para que las chicas trans puedan jugar a cierto deporte pero yendo más allá a un ámbito tan específico pero no es ir más allá no es ir más allá porque ella quiere jugar acá ella juega en un club en Salta y quiere jugar acá en la ciudad de Salta ni siquiera en el interior pero aún así no puede claro pero hay ámbitos donde el propio reglamento tiene establecidos ciertos puntos donde en este caso como decía la entrevistada Isola que en una prueba en un doping le saltarían saldría las hormonas y eso le impide porque no cumple con los requisitos de un reglamento y después la buscamos a la autora de la ley y también habló con nosotros que es Augsburger si no me equivoco en la pronunciación ella es la autora de la ley nacional es una diputada de Santa Fe que redactó hace unos años esta ley de identidad de género y igualdad de género y ella nos dijo que bueno lo que se debiera hacer para avanzar con el crecimiento de esta ley reconociendo que es verdad que se dan todavía esta falencia estos problemas es ya tratados internacionales ¿viste? a nivel mundial para que de alguna forma tenga efecto esta ley y no tengan estos problemas ahora hemos encontrado se vienen los Juegos Olímpicos hemos encontrado una chica trans también en España que va a jugar al volei ¿no? o sea que es curioso en algunos casos si hay digamos claro en ese caso mirá vos como se dan las cosas acá estamos hablando hoy que no la dejan jugar a una persona trans pero ahora en los Juegos Olímpicos va a jugar en España en volei en volei una chica trans con hormona y todo lo que estamos hablando fue autorizada para que juegue va a ser un gran debut en un Juego Olímpico o sea en algo importante ¿no? ahí está ella es la diputada para que la conozcan la que creó esta ley dijo debemos sentar jurisprudencia y avanzar en el tema hay conceptos equivocados hablar de jurisprudencia es hablar de ya tratados internacionales ya algo mucho más complejo ¿no? que llevaría no sé por cómo estamos años me imagino yo nadie cambia su sexo para violar un reglamento deportivo es fuerte esa frase si se presta no se presta incluso al debate porque unos dirán bueno quizás a alguien alguna vez se le puede ocurrir hacer esto no estaría tampoco en la casa bueno justo la chica quieren jugar al hockey que no juegan a otra cosa ¿viste? claro podría ser también pero bueno no lo es son ya nos estamos retirando agradeciéndole a ustedes por habernos acompañado por supuesto pero antes vamos a mostrarte unas fotos ¿te quedó algo cortito vos Víctor? si se aprobó finalmente la Superliga así que para todos aquellos que estaban acostumbrados a los torneos de fútbol ahora con la Superliga los 30 equipos Nacional B y Primera División van a jugar todos contra todos desde agosto de 2016 hasta mayo de 2017 re largo va a ser bastante largo y bueno en Salta por lo menos se prevé que va a entrar aproximadamente 140 180 mil pesos a los clubes de acá no van a estar muy afectados lo que es gimnasia y tiro central norte juventud pero a nivel nacional dicen que si por el lado económico van a estar beneficiados por lo económico pero lo importante es que va a ser ahora un torneo largo un año desde agosto bien con esto nos vamos mira te vamos a poner fotos que nos manda la gente al whatsapp y las redes sociales nos da la posibilidad de poder llegar a otros lugares siempre estamos recibiendo por ahí una que otra cosita de hoy de otras partes esto pasa en Tucumán por ejemplo nosotros difundimos mucho el número en las redes y ustedes recordaran el caso de las tierras del ejército de Tucumán que habían sido cedidas por el gobierno de Cristina Fernández a la fundación de Susana Trimarco bueno eran estos tan cuestionados porque ella tenía que construir algo y no construyó nada entonces el gobierno ahora de Macri dijo no que esas tierras vuelvan al ejército porque no hicieron absolutamente nada y ahí nos mandaban el antes y el después que ya volvió al ejército finalmente y esto nos contaba también un vecino de Trecerritos en esa intersección de Trecerritos en Las Palta y Los Naranjos como se ha hundido el pavimento los nogales perdón se ha hundido el pavimento esto nosotros lo subíamos en el día de ayer apenas nos enviaban y a la tarde noche de ayer el intendente visitó visitó el trecerrito la zona del canal de Los Manzanos y ahí nomás a media cuadra así que bueno ojalá que ya lo haya visto y seguramente lo van a mejorar gracias a todos Chau! Gracias por ver el video.